Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y como muchos también sabréis, soy Asperger y gay. Así que se me ocurrió, para intentar ayudar a todas esas personas que ven el futuro negro, hay algunos que encima los padres en vez de animarles les desaniman, tú no vas a ser nunca un hijo normal, no vas a ser una persona normal, y me acordé yo de una frase que me dijeron a mí los profesores del colegio y me la escribieron en el libro de escolaridad que yo no valía para estudiar. Afortunadamente yo nunca leí esa frase y seguí haciendo bachiller en aquel entonces, el curso de universidad me recomendaba que hiciera formación profesional, o sea, que me digas una profesión porque yo no valía para estudiar, pero a nadie se le ocurrió por qué. Terminé en la universidad y hice periodismo, me gradué, monté un periódico a nivel local, soy criticado por... bueno, hay gente que me insulta por... dicen que presumo del título de periodismo cuando nunca he presumido. De hecho, la gente, mucha gente no sabe que tengo título de periodismo, porque aquí en la ciudad hay otro periódico, no lo tiene nadie, y piensa que yo soy también uno igual que no tengo título. Y cuando puse en el Facebook periodista, como que me daba importancia, y no, pues puse, joder, mi profesión. Pero había gente que le parecía mal y me insultaba por ello. Y me lo dicen con recochineo muchas veces. Entonces, ay, el periodista, ¿qué te crees que no eres? Digo, yo no me creo nada ni nadie. Y nunca presumo ni de ser periodista, mucho menos de ser gay, y mucho menos de ser asperger que, de hecho, mucha gente, estas dos cualidades o condiciones personales, las desconocen. Pues ¿por qué? Porque son mías, es mi personalidad, y las mantengo en el anonimato. Bueno, me no es una chavala tonta, feminista, que aprovecho para subirlas en las redes, para mojarse de mí, hacen delito de odio, ¿no? Útil. Pero bueno, hay gente que te vas a encontrar. Y hablando de delito de odio, pues he sufrido mucho por... y estoy viendo que mucha gente le pasa igual que yo, y eso que a mí no se me nota mucho lo del asperger, que no sé si es mejor o peor, porque claro, si te lo notan, ¿por qué te lo notan? Porque eres tonto, y si no te lo notan, ¿por qué no lo pareces? Bueno, lo que os iba a decir. He hecho, durante esta pandemia, un libro. Es mi primer trabajo bibliográfico, y me he dedicado estos meses a contar mi vida. ¿Para qué? Pues para que la gente que sea Asperger, o Asperger y Gay, vea, lea mi vida real, lo que me ha pasado en mi infancia, sin saber que yo era Asperger, pero mira, tenía los comportamientos, y ahora, echando la vista atrás, retrotrayéndome en el tiempo, he descubierto que todas esas condiciones y conductas y comportamientos, pues, eran los típicos Asperger, pero claro, y cuando yo era niño no se sabía, no se había oído hablar de este tema, ¿no? Ahora los padres y madres autistas, niños autistas, por lo menos ya saben lo que tiene su hijo. No es tonto, loco gilipollas, como mamá llamaba a mí hasta los 44 años. Bueno, pues, he escrito toda mi vida en una autobiografía, la he novelado para darle un poco de agilidad a la narración, hacerla muy pesada, y la voy a publicar ahora, este mes de marzo de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!